El objetivo de nuestra investigación era ver cómo la aproximación de Apophis a la Tierra podría interferir en su superficie y también en las partículas que posiblemente estén alrededor de Apophis. El próximo encuentro de Apophis con la Tierra será en 2029. Apophis acercará mucho de la Tierra. Pasará a un décimo de lo que es la distancia de la Tierra y la Luna. Es cerca de algunos de nuestros satélites, los conocidos como geoestacionarios. Entonces se pasará muy cerca de la Tierra. Por la actividad gravitacional de la Tierra, algunas pedras podrían cambiar de posición en el asteroide, como un deslizamiento. Pero lo más interesante es que algunas pedras que pueden estar se moviendo alrededor del asteroide pueden ser ejetadas, que quiere decir que serán removidas del asteroide, podiendo o estar en espacio o mesmo calir en la Tierra. Una vez que sabemos que las pedras pueden ser removidas del asteroide y el asteroide estará pasando cerca de la Tierra, entonces se cumple saber si las pedras pueden ficar orbitando la Tierra, hasta representando algún riesgo para los satélites, o si las pedras pueden calir en la superficie de la Tierra. Si fueran muchas, pueden até ocasionar algo como una chuva de meteoros. Para hacer este tipo de trabajo es importante saber cómo es la forma del asteroide. Entonces tenemos que tener la forma que normalmente es capturada o por telescopio o principalmente por radiotelescopio. A partir de esta forma construimos un modelo un poco simplificado que usa puntos masivos en diferentes posiciones para hacer nuestras simulaciones. La aplicación principal es algunas indicaciones de lo que podemos observar en el asteroide y algunas implicaciones de lo que se puede acontecer por el asteroide se aproximar tan cercano de la Tierra.